Le hemos nombrado así, la mina, el arbitraje y la familia. Entonces, bueno, yo he estado investigando todo esto y luego igual ya les pasaré todas estas imágenes, pero como estamos viendo acá, esta es una noticia que sale en un medio de minera panamericana. Entonces, aquí informa sobre esa reunión que ustedes se acuerdan que tuvo el presidente Novoa en Canadá, esto fue del 4 de marzo y 5 de marzo de este año, en el cual estuvo yendo a buscar inversiones. Entonces, decían para ver la parte minera, más inversiones que necesitamos. Entonces, dentro de eso se hace un acuerdo de inversión con dos empresas, Adventus Mining y con Attico Mining. Son dos empresas que son canadienses, que se dedican precisamente a la explotación minera y que ya tienen algunos proyectos en Ecuador, como estamos viendo ahí. Y estos acuerdos de estas inversiones iniciales por 100 millones de dólares se dan en ese contexto. Entonces, el presidente Novoa con bombas y platillos, diciendo, bien, tenemos inversión extranjera en el Ecuador porque van a venir estas mineras de Adventus. Entonces, me vino la curiosidad de quién es Adventus, quién es Adventus Mining. Y Adventus Mining, esta empresa canadiense, precisamente es una empresa que ya tiene algunos proyectos acá en Ecuador. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos acá el de Curipamba, el domo, y tenemos este nuevo proyecto que es el cóndor. El cóndor, que son principalmente los dos proyectos de esto que fue a ser el presidente Novoa. El cóndor y la plata. Entonces, sigamos acá y ahí sí le podemos enfocar un poquito. Y luego, ¿qué hice? Comencé a investigar a ver quiénes son, pues, algunos de los que tienen las acciones de Adventus Mining. Y esto lo consigues a través del CEDI para toda la gente que quiera seguir haciendo más investigaciones porque lo mío es muy descuento. Yo no soy periodista ni nada. Estaba solo modo curioso, literal, en un carro viajando. Y ahí está, Adventus Mining, shareholders, accionistas, inversores. Y ustedes buscan en el CEDI, filtran las fechas, y les sale este personaje muy interesante que dice Dun Roberto, Dun Roberto que tiene parte de las acciones de Adventus Mining. ¿Y a través de qué empresa? Ahí está claramente Unionar S.A. Entonces, dices, ¿quién es Unionar S.A.? Es una empresa uruguaya. Es una empresa uruguaya que adivina de qué otra empresa es subsidiaria. Del grupo Nobis. Del grupo Nobis, que es precisamente, y público conocimiento, que pertenece a Isabel Novoa y a toda su familia. Entonces, ahí... La tía. Exactamente, la tía de Novoa. Isabel Novoa es mi tía. Precisamente, ahí está, miren, Roberto Dun, ¿no es cierto? Suscribiendo. Este es un documento que lo hace notarizado y todo para decir quién se queda director de esta empresa Unionar S.A., que es una empresa uruguaya. Sí, y está, como les digo, este y también Antonio Ponce S.A. Ya vamos a ver la relevancia de Antonio Ponce S.A. Entonces, con esto vamos a Nobis, ¿no es cierto? Ya llegamos a Nobis, que sería una inversora de Unionar y Unionar, inversora de esta empresa canadiense, Adventus. Entonces, tenemos los consorcio Nobis, administradores. ¿Quiénes son los administradores? Administrador actual. Ahí está. El micrófono. José Antonio Ponce. El día. También, ¿no? Y abajo, ¿quiénes eran administradores antiguos de esta compañía también? Roberto Dun. Claro. Entonces, no solo, no solo que también son administradores de Unionar, son administradores de Nobis y son inversores, y es inversor Roberto Dun, precisamente con Unionar, de Adventus, ¿no? Que tiene ahorita este acuerdo, ¿no es cierto? Para la parte minera que se fue a hacer ese megatur, el presidente de Oboa. Y ahora tenemos esta parte de acá, que son los beneficiarios finales de las acciones del consorcio Nobis. ¿Y quiénes son esos beneficiarios? Es información pública que tú encuentras en la superintendencia de compañías. Mira quiénes son los beneficiarios finales de los accionistas. De Grupo Nobis. ¿Quiénes ganan la plata de Grupo Nobis? Ahí está. Ventur. Y el otro, que sí, somos unos dos complicados. Veuport. Pero Veuport, a la vez, ¿quién es el beneficiario de Veuport? También Unionar. ¿Y quién es de Ventus? También Unionar, ¿no? Entonces, literalmente son un montón de empresas que se van conectando la una con la otra, la una con la otra, pero al final, a quien deja es básicamente Consorcio Nobis, que conecta a Unionar y que conecta a Adventus. Ahí está esa plata. Entonces, sigamos. ¿Me puedes acercar? Sigue nomás, sigue nomás. Entonces, bueno, aquí están esas acciones. Seguimos. Ahí está. Ahí está. Entonces, alguien diría como chuta. Pablo, se está como muy buscado eso. Y sí, esa es, digamos, la evidencia que está, que consta en las bases de datos oficiales. Pero no solo eso, sino que es algo tan público, es algo tan descarado. Porque mira, en el 2022, en los informes que sacan cuaternarios, que sacan en el año, en este informe del 2022, muestran precisamente como el Grupo Nobis, como el 7% de las inversiones de Adventus, ¿no? Que tiene precisamente el Grupo Nobis. Y para el 2024, ¿no? Qué interesante, sube a 13%. Pero ya no te lo ponen directamente en el 2024 como Nobis, sino que lo ponen como importantes inversores ecuatorianos. Ahí no sé si lo pueden mostrarle ahí un poquito más claro. Importantes inversores ecuatorianos. 13%. Pero claro, pero recuerda que yo aquí tenía la información más actualizada que saqué del CEDI, que dice Roberto Duh. Claro. Y Roberto Duh es unionar, que al final es un accionista, si bien uruguayo, pues es una subsidiaria de esta empresa ecuatoriana que es Nobis. Entonces, y luego, chuta, tú ves y dices, donde no podría quedar peor la cosa, que todo quede en familia, tienes lo siguiente. Y es igual, todo público. Adventus hace una mega publicación y dice, luego de haber realizado tanta votación y toda la cosa. Micrófono, micrófono. A ver, ¿cómo le acercamos? No, 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 ahí está bien porque si no se mueve. Ah, ok, así. A ver si me puede escuchar. Pero miren, quiero leerles textual. Dice, Adventus Mining Corporation está muy feliz de anunciarles que la Magister, que la Magister, perdón, que la Magister, Melissa Romero Novoa, ha sido seleccionada por Adventus como parte de todo el consorcio, consorcio Nobis, como la nominada para esta empresa. Entonces, dentro de ello, se le deja a ella, que es la sobrina de Isabel Novoa, ya descaradamente, porque antes ya no es con Roberto Duhun y con Unionar y nada, sino directamente con la sobrina de Isabel Novoa y la prima de Daniel Novoa, presidente del Ecuador. Seguimos con esto. Y luego, ahora sí, ¿en qué viene esto? Es como un poco ya de inversiones, que incluso son desde el 2019, por ejemplo, ya tenían comprada y se unió y lo anunciaron con bombos y platillos en Twitter, la Cámara Canadiense Ecuatoriana, de la Unión de Adventus, eso es público. Pero, ¿dónde toma mayor relevancia? Y es que cuando eres presidente de la República, él se pega el mega viaje, ¿no es cierto?, a Canadá para poder hablar con el PDAC en esta gran conferencia y todo, gastando también vuelos oficiales, ¿no? ¿Y para qué? Para hacer básicamente un negocio familiar. Porque ¿quién va a ser los que van a terminar beneficiándose de esa inversión del Cóndor y la plata? Pero principalmente el Cóndor, porque el Cóndor está bajo Adventus, la plata está bajo Attico Mining, que es otra empresa que vamos a ver más tarde. Es precisamente las mismas empresas de la familia de Novoa, de Isabel Novoa. ¿Te imaginas lo descarado que es utilizar la fuerza, el poder del Estado, hasta con viajes oficiales, también hacer estos acuerdos de inversiones con una empresa que tiene acciones tu familia? O sea, es impresentable. Y aparte de eso, que también, y hasta ahí ya está impresentable y vomitivo y toda la cosa. Pero ahora súmale que no les basta con estas inversiones que de este proyecto, el Cóndor, que estaría generando más de 5 mil a 10 mil millones de dólares en oro, ¿no? Desde lo que se estima que va a salir de este proyecto, el Cóndor, que iría luego finalmente a los inversores, que es igualmente la familia del grupo Novis, ¿no? Pero lo más grave también es que por si acaso no salga la cosa, se reúnen, y aquí está el otro comunicado que es Adventus con la parte del Ecuador, donde dicen que le comprometen a generar un IPA, que es un Investment Protection Agreement. Un acuerdo de protección de inversiones para respaldar y proteger a esa inversión de esos 100 millones de dólares que muy gentilmente Adventus, la empresa canadiense, va a hacer en Ecuador. Imagínate tú, ¿a qué te suena eso, Alondra, ese acuerdo de inversión, ese acuerdo de protección de inversiones? Al arbitraje internacional, precisamente al arbitraje internacional. Y luego en estas reuniones posteriores que tienen, hay las transcripciones, porque esto lo hacen públicamente y toda la cosa, donde, claro, va incluso el embajador de Canadá en Ecuador, hablando precisamente y diciendo y exponiendo, muy feliz él, ¿no? De que va a haber, de que la clima en Ecuador, el político está muy bien, que la Asamblea le acepta todo lo que dice el presidente Novoa y que están muy felices que ya muy pronto se podrá tener, ya se tiene este referéndum, hablan del referéndum y lo que se podría llegar con eso. ¿Para qué? Para beneficiar en caso de que se les mande pateando, en caso de que contaminen y todo, ellos puedan demandar en arbitrajes internacionales y que también se les pague. O sea, ¿te imaginas todo lo que? De por sí ya ganan, ¿no es cierto?, utilizando el poder del Estado, utilizando la función pública para beneficios familiares, ¿no? Y aparte de eso, lo que hacen es respaldarse por si acaso, convocan una consulta popular gastándose 60 millones de dólares para proteger esa ganancia de 5 mil a 10 mil millones de dólares. O sea, un negocio redondo. Y si pensamos que ahí termina, pues no termina ahí. Ah, bueno, aquí está una imagen justo de lo que les estaba diciendo, presumido, ¿no?, por la cámara de acá también de la parte de Canadá. Aquí está esto que les estaba diciendo del IPA. Sí, todo esto igual va a estar ahí público, como estas diapositivas para todo el que quiera. Igual verlas y todas las... Esto está público, es que es demasiado público. Hasta ahí tú te das cuenta los novatos que son esta cosa. El gobierno de Nueva no es solo para gobernar, sino también para hacer estas cosas. Les estaba diciendo que este es precisamente... Que hablan sobre este IPA para proteger que es necesario. Que no se pueden llegar a más negociaciones, dicen, resumen eso, si no se consigue ese IPA. Habría de preguntarle al presidente Daniel Nueva, ¿qué contiene ese IPA? Ese famoso Investment Protection Agreement, ¿no? ¿A qué se comprometió para proteger esas inversiones de Ecuador? Y seguramente es parte de ese arbitraje internacional. Que esto fue en marzo, recuerda, la consulta convocada para después. Y ahí tienes igual a la ministra, ¿no? Justo a la ministra de Energía, que ahora ya le mandaron ahí pateando, ¿no? Firmando estos acuerdos de inversiones con la empresa Adventus, que tiene inversiones del grupo Novis, ¿no? De la familia de Nueva. Entonces, ¿qué nos lleva al final? A todo este círculo, ¿no es cierto? A todo este mapa de conexiones, ¿sí? Que ya lo explicamos, ¿no? Aquí está lo que es... No sé si le puedes, Tupac, por favor. Para que es más el enfoque a lo que estamos mostrando. Pero tienes básicamente Adventus. Tienes a Attico Mining, ¿no es cierto? Adventus, que está a través de Unionar, conectada con Grupo Novis, ¿sí? Grupo Novis de Isabel Novoa. Unionar con su representante, Roberto Dun. Roberto Dun, que a la vez es tanto al anterior administrador de Consorcio Novis, pero también es director de Unionar. Y que tiene inversiones como Unionar en Adventus Mining. Unionaria, les digo, que es subsidiaria de la parte de Consorcio Novis. Y luego, Adventus tiene dos principales inversiones aquí en Ecuador. Es una empresa canadiense. La una es Dos Gemas, que es una empresa ecuatoriana, 800 mil dólares de inversión ahí. Y la otra es Adventus Mining Ecuador, que esa Adventus Mining Ecuador es la que está encargada de este proyecto minero, El Cóndor, que dejaría, como te digo, de 5 mil a 10 mil millones de dólares de ganancia en oro. Y que luego se repartiría entre los inversores, seguramente. Y claro, la conexión precisamente entre el presidente Novoa y la familia de él, claramente. Y por el otro lado, tienes a que son socias, pues. Adventus Mining con Attico Mining. No sé si te suena Attico Mining. Pero Attico Mining es otra empresa canadiense, socios comerciales en este que a los dos les reunieron, a los dos ñañitos. Y Attico Mining, en cambio, compró a Toachi Mining ya hace algunos años. Y Toachi Mining es la que está encargada de, y tiene las acciones en la compañía minera La Plata, que está encargada del proyecto minero La Plata. Ok. Ese proyecto minero La Plata es el famoso, ¿cuál crees que sé? El más famoso que últimamente estamos hablando de minería. Palo quemado y las pampas. Entonces, con todo este esquema, ya nos hace sentido las siguientes noticias, por ejemplo. Claro. Reportan tres heridos por las protestas mineras en Bolívar. Este es precisamente, ¿adivina de quién? Este es el de las naves, que es el proyecto, ¿adivina de quién? De Attico, de Adventus Mining. Que tiene, como te digo, su inversión de Grupo Novis a través de esta otra empresa uruguaya. Entonces, hace sentido, ¿no? Hace sentido, por ejemplo, masiva marcha en rechazo a la falsa consulta ambiental impuesta por violencia del Ministerio del Ambiente en complicidad con la Policía de Freitas Mastro, registra el Frente Nacional Antiminero, que han derramado sangre campesina por el paso de la minera Attico Mining. Esto es lo de Palo Quemado. Palo Quemado. Hace sentido, ¿no? Claro. Presidente de la República defendiendo a sus socios comerciales, a los socios comerciales de su tía, ¿no? De Isabel Nú. Claro, y poniéndonos una consulta de arbitraje internacional para favorecer a sus empresas, a sus aliados. De por sí, ahorita ya están favorecidos. Claro, claro. Cuatro milas, cinco mil millones, ya va. Ahora el problema, con eso se respaldó nomás, de que si luego les mandamos pateando, siga y se lleven aunque sea una tajadita, ¿no? Y luego hace sentido igual. Novo asistirá a la Convención Minera PDAC en Toronto, que es donde les digo que se llevó a estos acuerdos, que son públicos. Y bueno, ahí está nuevamente todo este esquema. Entonces, mira, Daniel, ¿cuál es el rol de Nadiel Dobó en todo este esquema? Uso de la fuerza pública. Claro. No para defender a la gente que le están matando, no para proteger al conductor del bus que fue asesinado cruelmente, porque los militares no están ahí. Los militares están en las naves, los militares están en las pampas, los militares están en palo quemado defendiendo los intereses de las mineras que son socios comerciales de su tía, ¿no? Y sí, podemos acercar de nuevo, perfecto. ¿Qué más? Suscribir acuerdos de inversión. Suscribir acuerdos de inversión con una empresa que él sabe que tiene inversión directa de su familia. Ya vemos lo grave que es aquí, es un delito. ¿Qué más? Viajes oficiales para negocios familiares. Mal utilización de los recursos públicos. ¿Qué más? Y la cereza del pastel. Para protegerse, por si acaso. Así es. Una consulta popular para clavar un arbitraje internacional gastándose 60 millones de dólares de la plata de la gente, de ustedes, de sus impuestos, de ese 15% que le suben al IVA, de lo que sea, para proteger a las inversiones de la empresa que tiene inversiones de su familia. Siguiente, por favor. Y, pues venga. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya me embalé, ya me embalé. Y aparte el IPA. El IPA. Oye, y aparte el IPA, que es el Investment Protection Agreement, que es un acuerdo de protección de inversiones que no sabemos el contenido que he intentado buscarlo hasta la saciedad, pero no lo he encontrado. Claro. ¿Y qué tendrá? Si de por sí ya tenemos todo eso, ¿qué tendrá ahora ese acuerdo de inversiones? Y, bueno, es la mina, el arbitraje y la familia. Esto es algo que está... Y eso fue Pablito, dice, que buscando así alguna imagen para poner en su video y encontró toda esta información. Te juro por mi vida. Te juro por mi vida. Pero en serio lo que dice, y además mucha gente también lo ha explicado, todos estos conectos, todos estos contactos, todas estas conexiones que se tienen y que el arbitraje internacional exactamente sería para favorecer a la familia y al grupo novice. O sea, realmente, realmente lo que tú estás mostrando ahí, que espero que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda analizar paso por paso, porque sé que Pablito habla rápido, que lo pueda analizar, realmente es una cuestión de que hay que abrir los ojos porque lo que hablaste de Pablo Quemado y muchísimos otros lugares en donde no se están respetando el tema de la consulta, no se está respetando a las personas que están luchando, no se está respetando a la condición, a él cuando dijo, incluso en el debate que no iba a auspiciar el tema minero y que no iba a explotar el tema del Yasuní. Y esto es un claro, ¿no?, en la consulta, ¿no? O sea, básicamente hay que ver esto para saber que él, como decía yo al inicio, Pablo, él piensa que Ecuador es su hacienda. No hay que ver esto.